La triste desilusión y el encuentro con la soledad La triste desilusión y el encuentro con la soledad La triste desilusión y el encuentro con la soledad La triste desilusión y el encuentro con la soledad En la oscuridad que llama soledad Esperaba encontrarte, extrañaba sentirte soledad Fingí que estabas lejos Pero este es tu momento Cuando estuve en su cuerpo Me sentí tan lleno como el mar Pero hoy no lo tengo La luna esta noche sangra y desnuda Llegaste vos como mi amante En la oscuridad que llama soledad Esperaba encontrarte, extrañaba sentirte soledad Fingí que estabas lejos Pero este es tu momento Leónel López La luna esta noche sangra y desnuda Cuando estuve en su cuerpo Cuando estuve en su cuerpo Cuando estuve en su cuerpo Me sentí tan lleno como el mar Pero hoy no lo tengo Pero hoy no lo tengo La luna esta noche sangra y desnuda Llegaste vos como mi amante En la oscuridad que llama soledad 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 Soledad